Lección 90. Recuerdos. A veces, cuando me acuesto, y desde mi cama veo brillar mis zapatos, mientras espero la llegada del sueño, suelo dejarme envolver por el dulce recuerdo. De aquella mujer, Julia, la madre de mi madre, que en los atardeceres en los que las jotas de lluvía resonaban en mis oídos al estrellarse contra los cristales de la cocina, poblaba nuestra imaginación la de mis hermanos también, con cuentos que nos bobían durante unas horas los protagonistas de las hazañas con las que se sueña en la infancia. Ejercicio. Cuando he trabajado todo el día, me acuesto pronto. Las flores estaban envueltas con papel verde. Llueve mucho. Estamos amueblando nuestra nueva casa. Cuéntame lo que has visto. He tenido un sueño muy bonito. Suelo comprar en esa tienda. Lección 90. Recuerdos. A veces, cuando me acuesto, y desde mi cama veo brillar mis zapatos, mientras espero la llegada del sueño, suelo dejarme envolver por el dulce recuerdo. De aquella mujer, Julia, la madre de mi madre, que en los atardeceres en los que las jotas de lluvía resonaban en mis oídos al estrellarse contra los cristales de la cocina, poblaba nuestra imaginación la de mis hermanos también, con cuentos que nos bobían durante unas horas, los protagonistas de las hazañas con las que se sueña en la infancia. Cuando he trabajado todo el día, me acuesto pronto. Las flores estaban envueltas con papel verde. Llueve mucho. Estamos amueblando nuestra nueva casa. Cuéntame lo que has visto. He tenido un sueño muy bonito. Suelo comprar en esta tienda. ¡Gracias! ¡Gracias!